hola amigos qué tal cómo están todos ustedes bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero el día de hoy pues yo y personalmente amigos quiero mostrarles quiero enseñarles quiero que todos ustedes vean mi pues pues te citó aquí mi chingarro aquí mi negocio que puse ahorita por el día de reyes estoy aquí en un bazarcito en un bazarcito esperando pues aquí ya vengan los reyes magos a que vengan a surtirse aquí pues yo les muestro los juguetes que cumplir los juguetes aquí que tengo en mi negocio en este pues es un helicóptero este es para que los niños ahí construyan para que lo construyan es de los tipos lego para que los niños desarrollen su creatividad para que los niños se entretengan metí barbies me tiene nucos metí muchos juguetes que me gustaron y pues también espero primer amén de dios que todos los reyes magos se los lleven todo debo de acabar con todo esto ya que pues sí sí compré bastantitos entonces pues necesito que todos se vayan amigos les muestro un poco de lo que compré les muestro un poco de mi negocio les muestro como lo instalé aquí en este bazarcito aquí gracias a dios también me dieron lugar para ponerme me dieron lugar para venderlos y aquí también ya estoy instalado ya pues me vine desde la tarde amigos estoy aquí desde las 2 de la tarde entonces decidimos tales como es mi pequeño negocio hay también compré juguetes de mesa para que los niños se entretengan con los padres de familia compré los monópolis hay compré las pistas de hot wheels hay compré también las pistolas nerf compré mucho juguete para que los reyes magos se vayan contentos para que los reyes magos se vayan bien solteritos para que los reyes magos y entreguen juguetes a todos los niños que se portaron muy bien pues hoy hoy nada más voy a estar por dos días hoy y mañana entonces pues para aquí aprovechar amigos para que ustedes se den una idea para que pues vean para que aprecien amigos conozcan mi negocio hay también metí as baby alive y muchos últimos amigos y ya mañana el día 5 de enero voy a quedarme voy a permanecer toda la noche voy a quedarme hasta el día 6 de enero ya que este es un basalcito en donde pues si está surtido en donde hay muchos puestos en donde se ve que si va a haber gente donde se ve que se van a bajar los reyes magos ya el 5 ya para amanecer 6 me voy a quedar aquí pues para acabar todos estos juguetes con amigos pues el día de hoy quise mostrarles en el pequeño negocio diganme todos ustedes les gustan qué les parece decirme mucha suerte bueno amigos gracias por su atención comenten compartan suscríbanse yo soy su amigo cada quien hay dinero hasta pronto bye bye